El corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Un abrazo para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo Que entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Que puse toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Si se lo que hago mi Dios Amo Su dulcísima respuesta cuando te amo Sus nuevos tiempos y hasta el coque de tus manos Siempre eso yo quiero ser Jesús de toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar A aquel que le dio a mi vida A aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz 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 Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina